Amigos, SPM aquí, hoy vamos a volver al Eternal Darkness, Eternal Evil, Eternal, no me acuerdo cómo se llamaba, Eternal, pero me gustó, me gustó el juego, es un juego que me está gustando mucho, es una especie de Resident Evil, Eternal, Eternal Evil, tenemos cosas que podemos comprar, modo supervivencia, oleadas de vampiros en el metro, modo realista, con poca munición, pocos recursos, pero fácil de matar disparando a la cabeza, una Glock, munición ilimitada, cuánta pasta tengo, 600 euros, escopeta, es una skin, otra skin, sketches, lore, muy bien, bueno, tenemos llamando, sí, vamos a continuar, estábamos en el hotel, porque al principio te deba escoger entre dos escenarios, la historia, sí, no la acabo de entender muy bien, solo sé que estábamos en el hotel buscando a alguien, y el audio es, y este juego está bastante bien, ups, los cadáveres han desaparecido, pues eso, el audio estaba bastante bien, ah, si se descomponen, se descomponen, bueno, tenemos, tenemos, la llave del agua, así que de aquí nada, tenemos la metralleta con munición ilimitada, tenemos eso, que es para esta puerta de ahí, pero, vamos a mirar primero, en el resto de estancias, llave del fuego, la gema del fuego, una cámara de seguridad, que susto la estatuta, y quería probar, qué tal funciona la metralleta, no es que la vayamos a usar mucho, pero ya que la tenemos, al menos probarla, hay un efecto extraño de iluminación, vale, pues, probar, volvemos a la pistola, esto tenemos, a ver, no sé, no sé cómo, 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 cómo agregarlo a la barra, supongo, let's trigger, lo estoy intentando, ah, vale, no sé, a ver, así, no, no sé, cómo, configurarlo, quiero quitar de en medio esto, quiero dejar esto, esto, bueno, si vamos a dejar esto también, creo que de esta manera se quedan, las cuatro primeras parece que son, los que se quedan en el menú, sí, pistola, escopeta, cuchillo, pistola, pistola, escopeta, cuchillo, se nos, el mismo orden, dejamos en este orden, sí, por qué no, vale, serán vampiros, pero se comportan como zombies, sí, la gema de fuego, o una monja, no, no es una monja, pero parecía, ¿dónde vas con las prisas? me gusta este sistema tan realista, de munición, un coño, este tío de aquí me asusta, con la cabecita, ahí, algo me dice que van a venir más de uno, joder con los pasos, tras balas, creo que es buen momento para probar la escopeta, y la escopeta creo que ya la probamos, ostras, con la escopeta, no pierda munición, no deberías perder munición, 21, las físicas, a veces, una bala, una bala, podemos recuperar el cartucho, el cargador, coño, he abierto la puerta a estas en creas, este juego me pone tenso, me pone tensa, ya los pasos, pero no deja nadie, pero no quiero leerlo aquí, porque decía, que mientras estabas, ¿dónde coño están? están por ahí arriba, pero, a ver, mientras están leyendo, mientras están leyendo, no se para el juego, así que no puedes ponerte alerta, tan alegremente, es un punto de guardada, ¿quién puede hacer esto? no hay nada, no hay nada, o porque no es un residente, sino diría que un hunter, no tengo, con qué desbloquear eso, la gema de sangre, la gente va a seguir por ahí, bueno, creo que, hemos averiguado, de dónde ha salido, la serpiente, de momento nos vamos a, eso parece entalarañas, esto parece más un terra, ah, son de arañas, son lanzagranadas, una sola granada, una cartera, por lo que he aprendido, las jaenas de vampiro, se contienen, las jaenas de vampiro, contenidas en agua roja, se pueden multiplicar, pueden multiplicar, las características de cualquier organismo, e incluso modificarlo, y aparentemente, los vampiros no, no era, no, no sé, no, no tenía miedo, de crear, extremadamente, criaturas extremadamente, peligrosas, podría usar cualquiera, de esas criaturas, para mi propia seguridad, en mis terrarios, hay cientos de animales, e insectos, de diferentes especies, desde antenas, antenas, desde amigas, hasta serpientes, y murciélagos, me temo, que no tengo suficiente, agua roja, para todos, tengo que diluirlo mucho, son desastres, casi todos, mis animales, han muerto, no comprendo, cómo, puedo haber, no, no, no entiendo, cómo puede haber pasado, y por qué, algunos han sobrevivido, necesito analizar, mis, mis informes, incluidos, vídeos, creo que, ya he descubierto, cuál es el problema, esos animales, que, recibieron, el agua, diluida, el agua, roja, solo mata, en el futuro, mejor centrarme, en distintos, en varios especímenes, que, perderme, en varios de ellos, en todos ellos, parece que estoy empezando, estoy cogiendo el tranquillo, uno de los escorpiones, que compré, de China, se ha, ha crecido bastante, y se ha vuelto, más agresivo, se ha comido, los cuerpos, de sus hermanos, desde ahora, le llamaré, araja, necesito ser, más cauteloso, con otros animales, no sé, si se pueden, entrenar, si se pueden domesticar, araja, ha crecido demasiado, para tu subterrario, le he tenido que, trasladar, me temo, que me pueda, tenía miedo, de que me atacara, pero, para mi sorpresa, estaba calmado, incluso, me obedecía, parece que su inteligencia, también ha aumentado, el esqueleto, el exoesqueleto, que ha mudado, el exoesqueleto, que quedó, de la muda, de Ara, después de, mudar, ha resultado, ser bastante fuerte, no dudo, que cuando el nuevo, exoesqueleto, se endurezca, se irá a prueba de balas, la única parte vulnerable, será la cabeza, es una lástima, que no, que no pudiera crear, al menos una docena de arabs, o sea, me parece que no vamos a enfrentar, a arabs, arabs, lo ve, encuentra la bola azul, es más grande, que una bola normal, de billar, y traerla, a la sala, de los cazadores, y pon, el compás, en su lugar, en el lugar, en el recreación, en la, en la, la sala recreacional, a réplica, aquí, que es donde hay que colocar, aquí, es donde hay que colocar, la, la bola, el fuerte vive al norte, la ira al noroeste, y el alto vive al sur, vale, esto es fácil de entender, el fuerte vive al norte, el fuerte debe ser, el oso, el oso es el siete, la bola siete debe estar al norte, no me gusta, no me gusta, la ira, que no sé exactamente, cuál será la ira, si el, el jabalí, o la leona, o el puma, no sé si es un puma, creo, al noroeste, el alto, que será, el alto podría ser gloso, pero diría que, el, 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 no me sale el nombre, el nombre del mus, no es el mejor, me sale ciervo, pero no es ciervo, pues este, bueno, sea como sea, me va a quedar, me va a quedar, a ver, quiero usar, tú, no, tú, no, ah, que tengo que escoger, el hoyo, vale, y cuál es el norte, a todo esto, ahí estamos, la estrella polar, ella indica, los mapas, las coordenadas, bueno, algo menos falta todavía, joder, como que es esto, vamos a guardar esto aquí, vale, vamos a ver, qué narices tiene la cartera, ahí open, porque no me había dejado antes, vale, hemos conseguido, unas llaves, y estas llaves son, de algo, unas llaves, pequeñas, no identificadas, creo que voy a guardar, esto, y creo que voy a guardar también esto, porque al fin y al cabo, bueno, bueno, no, y nos quedamos por leer esto, aquí, sobre el disco de vinilo, quiero quejarme del servicio a su hotel, mi marido y yo, cogimos una habitación VIP, y empezamos, y esperamos un tratamiento especial para nosotros, pero había, pelo, un pelo, en, en la comida, un pedazo, una pelusa, había pelo en la comida que nos trajeron, esto es indignante, esto es inaceptable, además, ni siquiera hay un baño en la habitación, tengo que ir a otra parte a tomarme un baño, a tomar una ducha, para librarme del estrés, pedimos traer algo que escuchar, y no había límite a nuestra indignación, cuando pusimos el disco en el lugar de música, escuchamos los llantos de un pájaro, mi marido ha gastado una cantidad decente de dinero en su casino, y le pido devolver el dinero que gastamos en esta habitación, y lo que ha perdido en mi, lo que ha perdido mi marido en su casino, en el casino, vale, sí, por eso, bueno, vamos a seguir subiendo, pero me parece a mí que vamos a tomar, este parece un buen sitio para un enfrentamiento con un escorpión, no hay música, no me gusta que no haya música, no sé para qué lado, vamos a ir a la parte oscura, coño, 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 vale, hay algo allí, no podemos ir por esta zona, mucha munición, quiero ir a un sitio, a guardar, antes de seguir por ahí, porque me, cuando te dan tanta munición, no suele ser por algo bueno, esperaba que hubiera una zona de guardar ahí, vuelve la música, no hay una libreta para guardar aquí, mira que me extraña, pero no, réplica, 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 nada, vamos a seguir explorando, entonces es la primera planta, por aquí no podíamos ir a ningún lado, y por aquí, el casino, no hay nadie en el casino, no hay una caja fuerte ahí detrás, no sé qué clase de linterna tengo, que no dejaré parpadear, ah, ah 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 O vaya. No hay nada en el caso. Ah, ya he mirado ahí. Está claro que aquí no hay nada. Aquí no hay nada. No podemos arrastrar esta silla. Y ahí no podemos hacer nada. Y aquí tampoco. Bueno, pues el casino no tiene nada. Una habitación. Una habitación de guardada de mal. Recolatina. Munición. Que vamos a guardar de momento. Nada. La munición. Esquiva. Esquiva no. Salta puzles. No hay una forma de ordenar esto. No, guarda. Ay, le he dado sin querer. Bueno, da igual. Eh, hay pasta ahí. Hay un botón para echarse. No. No tenemos acceso directo al mapa interna y agacharse. Ah, ajá. No es todo lo cómodo que debería, pero... Vale, vamos a hacer una cosa. No, tenemos munición de sobra. No, al menos de momento. Y además tenemos la de esta de munición... Infinita. No, iba a decir, vamos a recargar la partida porque hemos disparado. Y hemos... Haciendo pruebas hemos estado... Cierrate. No se va a cerrar. Bueno, ya que sé cómo agacharme un poco al menos a ver si hay algo aquí. Escondido. Ah. Vaya. Sí, quería cosas. No sé cuántas cosas me habré perdido por no saber agacharme. Pero bueno. Vamos a continuar por aquí. No quiero usar la llave de momento. Al menos esta parte la tiene bien resuelta el juego. El... El... El que funcione bien... El que pase las balas bien a través de... De las geometrías. No sería el primer juego que no puede disparar a través de estos palos, por ejemplo. En esta zona... Oh. ¡Hm! ¡Oh, oh! ¡Me entran en pánico! Bueno, al menos hablamos donde hay enemigos. Bueno, no podemos ir por ahí. No sé por qué hay sangre ahí arriba. Bueno, supongo que vamos a empezar a usar la llave. Genial. Más abajo. Aquí hay un objeto. ¿Hay algo? ¿No me deja? Ah, la lámpara esa será. Al menos esta zona está bien iluminada. Y aquí va a salir alguien. No hay dos pasos al rededor mío, pero... Ah, está la sala de recreación. Recreacional. La sala de vuelos. Spain. Ah, oh. ¿Para pasar algo si cojo? ¿Serán estas llavecitas? Sí. vale al jorge el compás en la brújula se refería y otra esperaba que salieran por las puertas ahora zombies como perdón vampiros de hecho como andamos de munición de ésta 24 no andamos muy bien ni tú no estamos estupendamente vas a salir verdad en cuanto me acerque para allá van a intentar rodearme no vaya de excepción vaya de excepción han cogido el objeto clave de esta zona y esperaba que estas puertas sospechas se abrieran y salirán enemigos pero hoy no voy a ser yo quien se queje de que no salgan enemigos no veo nada más nos offense a guardar la vista que nos parece que vamos a ver vamos a guardar y estará nos vemos no olvides no olvides Vamos a partir de aquí Vale Habiendo escuchado las voces De las cuatro razas El defensor abandonará su puesto No sé dónde está mi nido Escondo mi comida Los que se pierden quieren huirme Un huracán no es un obstáculo para mí Vale Ganamos un echar ¿Entendemos algo? No puedo pensar con claridad ¿Qué pasó allá? Nadie me creería Pero tengo que escribirlo Cuando estaba Estaba doliéndome de la muerte de Emily Sobre su cuerpo Sobre su cuerpo fallecido en casa Hubo un golpe en la puerta Yo puse que sería la policía de nuevo Con sus interrogatorios Pero cuando abrí la puerta Dos tíos estaban ahí en frente mía Así que Dos matones estaban en la puerta delante de mía Me sorprendió tanto su apariencia Que no pude oponerme Cuando entraron a mi casa Inmediatamente se fueron al A Taut Les seguí al pasillo Estaban Sobre el cuerpo de Emily Cuando uno de ellos dijo Howard Cross ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer Para traer de vuelta a tu hija? No sabía qué decir Estaba preparado para cualquier cosa Pero no puedo traerla de vuelta Así que ¿Qué sentido tiene esta conversación? Si cooperas con nosotros Volverá Te traeremos de vuelta a Emily ¿Cómo saben su nombre? Deben haberle leído a los periódicos ¿Quién eres? Le dije que me dejaran a solos ¿Quién eres? Déjame en paz Solo Solo en este momento Noté la sangre Que estaba Fluyendo sangre De la mano de una de ellas Y cayendo directamente La boca de Emily ¿Qué demonios está pasando aquí? Debo Llamaría Cálmate No se pondrá peor De paciente Howard Mi corazón estaba latiendo rápidamente Nada pasó Durante un momento Pero ¿Qué quieren de mí? De repente Emily abrió sus ojos Se levantó Y me miró Pensaba que estaba soñando Quería abrazarla Dí un paso hacia ella Y solo tuve tiempo de decir Eh Cuando De repente Corrió hacia mí Con un gruñido salvaje Salté hacia atrás Y caí Intentaba Intentaba alcanzarme Con sus Con sus garras Tenía una mirada furiosa La miré Y vi uno de nuestros invitados Poner su pie En Emily Dejándola atrapada En el suelo De forma que no podía Alcanzarme ¿Qué le has hecho? Todo lo que Está pasando Parecía una pesadilla Hemos traído de vuelta A tu hija la vida Howard Le dije que no era mi hija Que era algún tipo de demonio Si Dices lo que Si haces lo que te pedimos Tu hija Reganará su conciencia Y Y accedí a ayudarlas De todas formas Hubiera perdido a mi hija de nuevo Y seguramente mi vida 20 de octubre Las renovaciones ¿Este quién es el tío? ¿Este es el dueño del hotel? Las renovaciones del hotel Van más rápido de lo que esperaba Pero Es tiempo de cambiar De contrapista O podrían Sospechar algo De cómo está diseñado el hotel A lo mejor Contrato a alguien De Dux Duxburg Esta vez Y un año después Bueno en febrero La policía ha vuelto Ah Ha Vuelto de nuevo Eh Y para preguntar Sobre gente desaparecida Están cansados de ellas Es Asustan a los visitantes Tengo que Recordarle al jefe de policía Nuestro 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 acuerdo Para mantener A sus aguas Afuera de Alejados de mi hotel Vale Para ser el dueño del hotel A cambio de tener A su hija de vuelta Ascidió a dejarle el hotel Para su centro de operaciones ¿Esto es un tronco? ¿Sería un tronco? ¿Vale? Mención Más pasta Eh Réplica Lo sabía Vale Vamos a dejar un tronco No puedo Chus No puedo hacer nada Ah Listo para Vale Y ahora si cojo Y pongo el tronco El cuco Tenemos un cuco Vale Entonces Cuando pongo esto Suena un cuco Vale Una Casa Una Buena llama Calentará La casa De La casa De este pájaro Buena Vale Ah Vale Lo tengo que Ah Ajá Así que Ponemos Un Echamos un tronco Y ya lo tenemos Tenemos La llamada Del cuco A lo mejor Tendría que haber Escuchado Que había en el disco Antes de grabar Vale Vale Supongo que poco más Vamos a hacer aquí Y ya lo tenemos Vamos a hacer un tronco Y ya lo tenemos Tenemos localizado cuál es el norte. El norte es este. Vale, entonces. El fuerte vive en el norte. Y hay que suponer que el fuerte es el 7. Vamos a cogerlas. Tenemos 6, 7. Tenemos oso. Tenemos... ¿Cómo se llaman estos bichos? Alce. Tenemos el oso, el alce. Y no sé cuál es el... El alce será del alto. Vale. El oso vive al norte. Así que... Tú vivas aquí. El fuerte vive al sur. Es el fuerte vive al alto y vive al sur que es aquí. Y necesitamos encontrar... Supongo que este, que es el 2. Ah, aquí es donde se colocan las calaveras para saltarse los puzzles. Pensaba que aquí había que encontrar algo. Vale, bueno. Pues entonces, visto, supongo. Voy a guardar. Porque vamos a llegarnos... A ver qué hay. Aquí arriba, a la parte que no me mola mucho. Pero que tiene pinta de ser jodida. No me mola esta parte para nada. Esta... 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 Ups... Arañas... hombre hola recarga leche estoy muerto me ha respetado la última de esta guardada no sé por qué me recarga le estaba dando a recargar supongo que tendremos que usar algo más fuerte joder vaya no esperaba entre una caquita del medio que no me gusta que estés ahí bueno vale un par de tiras nada más no se sobra más y como no sé si habrá más voy a ir con la escopeta y ahora no porque ahora no por qué tan poca iluminación hay luces ahí arriba va a sonar el teléfono y y y y y y y y y ¿Por qué no? ¿Hay veces? Vale, ahora coge este. Ahora no. Como que se queda a veces atontado. No puedo, no puedo coger el cuchillo. ¿Por qué me coges el cuchillo? Es como si se hubiera quedado el modo de apuntar atascado. Vale, ahora. ¿Por qué me coge el cuchillo? ¿Por qué me coge el cuchillo? ¿Por qué me coge el cuchillo? Aquí está el otro extremo de... ¿Maldeste? Vale, muy bien. ¿Visto? Otro disco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora Esta es Una agaviota No sé qué hacer, la verdad ¿Qué pasa? No sé qué hacer, la verdad Ya que tenemos la llave, vamos a abrir esto Ya no hace falta más la llave Muy bien 701 Primitive Lock ¿Qué significa eso? Que necesitamos una ganzúa Joder mío, ¿qué es esto? Movies Bueno, esta habitación sí tiene baño Un espejo que no funciona, pero tiene baño No tiene ventana Ah, hablando de... Ahí tenemos una ganzúa Estoy cansada de este hotel y los vecinos ruidosos Incluso cuando eso le ha pasado tres días La gente al otro lado del muro me están sacando de quicio De hecho ya ha ido a hablar con ellos Solo se gritan entre ellos a través de la puerta La administración del hotel dice que se encargará, pero... ¿Qué pueden hacer? Nuestra persona es un lunático Había unos ruidos extraños justo ahora Mis vecinos fueron a la ducha Y le oí hacer ruidos Entonces se quedó todo en silencio Después de eso hubo un temblor Como si algo Grande y pesado Se caía a través de la... De la trampilla de... Sí, donde tiran la... Supongo que es la ropa sucia Me quedé escuchando por media hora Y no oí nada más en esa habitación Parece que mis deseos se han cumplido O sea, vamos, que llegaron y se los cargaron Vale, estamos bien Demolicionada estamos bien Estos son los vecinos escandalosos Están cerrados desde el otro lado Ah, no, perdón Mis vecinos escandalosos son estos de aquí Eh, en principio Si se han encargado de ello No debería haber nadie Necesito comprobar El baño Es muy importante comprobarlo ahora Y parece que se los cargaron Nos tiraron por ahí No pienso saltar No, de momento no Voy a seguir mirando No quedan cosas por mirar Por ahí ya lo vimos todo De hecho voy a ir ¿Dónde tenía un sitio para guardar? Para soltar los vinilos Que llevo Parece que por aquí no Aquí puedo guardar Pero no hay vinilos Ya no hay vinilos No hay ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Sí, sí Fuera y fuera Ya que estamos Vamos a guardar Vale Zonas, zonas Zonas que nos quede por mirar Pues creo Básicamente por aquí Básicamente por aquí Oh, oh Oh, oh Me asasca Me asasca Me asasca Ahí Vale Básicamente por aquí He guardado hace poco Así que Venga Ven para acá No creo que pueda pasar por esa puerta Ah, sí que puede pasar Sí que puede pasar Pero ¿por qué no disparas? Vamos a ver No disparas ¿Por qué no disparas? Sí, venga Sí, venga Un montón de balas Pero no le daba por disparar ¿Por qué no te daba por disparar? Estamos fatal Nada Bala Balas Seis Recarga Siete balas Siete balas Amarillo Amarillo Podía haber sido peor Ah Mira aquí está la bolita azul que nos faltaba bueno, a ver que estaba guardando tú ahí abajo bueno, ha sido un poco de suerte hay comida tenemos comida, ¿no? basta, sí estamos a poder usar un montón de sangre por aquí agua de hecho, si no me equivoco me voy a tomar, sí 100% no, es algo bastante buena no, necesito algo que no cuide tanto aquí está la estatua esta así, no se lo puedo poner en su sitio y esa sangre perfecto que sí, ya está volando vale, que estamos con los con vampiros pero no esperaba ese nivel de eventos paranormales la sangre vale, pues no veo nada más por aquí que tiene el botón de recargar en mal sitio porque es el mismo botón para cancelar las cosas de el inventario vamos a colocar esto en su sitio se ha vuelto a ordenar esto bueno, ahora vamos a dejar el agua y vamos a coger un chocolate lo que será más en cuenta vale bueno, no podía haber salido mejor el enfrentamiento con el escorpión pero no ha ido la cosa mal ya por aquí, ¿no? no 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 ¿dónde era? hay leche en el ático siguiendo la escala vale vale el 2 que tiene que ser exactamente la ira la ira era al noroeste oeste no oeste es como que es aquí una llave la llave de la vida la llave de la vida la llave de la vida ¿por qué tenemos ahí? un in ¿qué es esto? un escudo o sea, nos aparece directamente los objetos en el mapa bueno pues voy aquí no podemos guardar ahí necesitamos algo que giro más raro bueno a ver mierda una serpiente no no vale pues me parece entonces que lo voy a dejar por hoy aquí avanzamos avanzamos en la historia avanzamos en la exploración de este hotel así que nada esto va a ser todo por hoy gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.